El autor de Padre Rico, Padre Pobre, famoso libro de consejos financieros, está endeudado. Robert Kiyosaki, famoso por sus tips sobre manejo de dinero, reconoció que debe una gran suma monetaria que se acerca a los 1.200 millones de dólares. El estadounidense Robert Kiyosaki, autor del famoso libro sobre finanzas personales, Padre Rico, Padre Pobre, admitió tener una deuda de 1.200 millones de dólares. Reconocido por sus conferencias sobre la gestión financiera, el también empresario reveló esto en un podcast y a través de Instagram. El autor del bestseller compartió su enfoque particular sobre el endeudamiento y las finanzas. Kiyosaki distingue entre lo que denomina deuda positiva y deuda negativa, sosteniendo que la primera puede ser una herramienta efectiva para generar riqueza, especialmente cuando se utiliza para financiar la adquisición de activos productivos. Siguiendo ese hilo, los préstamos destinados a la obtención de bienes generadores de ingresos son considerados como deuda positiva. Por otro lado, Kiyosaki clasifica los artículos de lujo, como pueden ser los automóviles de alta gama, como pasivos en lugar de activos. En su publicación, Kiyosaki detalló su estrategia financiera, la cual adopta una perspectiva crítica hacia la práctica de ahorrar dinero en efectivo. Hizo mención de la decisión de separar el dólar estadounidense del patrón oro en 1971 durante la administración del presidente Richard Nixon, destacando así su preferencia por invertir en metales preciosos como el oro y la plata en lugar de confiar exclusivamente en los ahorros convencionales en efectivo. Cuando afirma, si yo quiebro el banco quiebra, no es mi problema, abre un espacio al debate teniendo en cuenta su millonaria deuda. Ahora, él no explica en su artículo si su deuda es positiva o negativa.